Mañana martes 4 de abril arranca la jornada inaugural del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles en el Centro Cívico Carrizal. El acto contará con la presencia de los alcaldes del sureste Juan Díaz, presidente de la Mancomunidad y alcalde de Ingenio, Dunia González, alcaldesa de Santa Lucía, y Óscar Hernández, alcalde de Agüime. Intervendrá el catedrático en zoología por la Universidad de Las Palmas, Santiago Hernández, con el tema Oceanografía y Cambio Climático en Canarias. Otras de las ponencias son Tecnología microbiana aplicada a pequeñas comunidades de Juan Manuel Ortiz, Ciudad Ligera impartida por el diseñador industrial Carmelo Di Bartolo, Ecomovilidad de Conrad Otto Zimmermann y, por último, una mesa redonda sobre avances en renovables en Canarias. Mientras que el miércoles 5 de abril se espera con gran interés la ponencia de Joel Salatín sobre agricultura regenerativa. Es americano y está considerado por la revista Times como el mejor agricultor del mundo. Salatín vendrá Ingenio a contar su secreto sobre cómo vivir de la tierra y procurar una materia prima sana para el organismo y en conjunción con el medio ambiente. Y con motivo de este seminario de Comarcas Sostenibles, el programa de esta casa, directo contigo, emitirá mañana desde el Centro Cívico Carrizal un especial que se iniciará a las 11 de la mañana con la inauguración oficial del evento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!